Buenos días a todos, soy Pablo Casagrande, restaurante Las Artes de Barcelona. Es un placer estar aquí con vosotros y de la mano de Montesano Extremadura. Vamos a hacer unas recetas de rechupete buenísima que os van a encantar. Sencilla, fácil, pero muy muy buena. Gran producto. Ahí vamos. Y cómo no, un italiano nos va a enseñar a hacer una brusqueta como Dios manda. Y pues sí, aquí estamos. Una crema de aguacate fina, unas patatas salteadas con ajo y tomillo, papada crujiente al pimentón y terminamos con un queso feta hecha de última. Así, a lo sencillo, pero buenísimo. Una brusqueta que le da la vuelta a todo. Por un lado tenemos una papada que hemos curado en sal, azúcar y pimentón durante 4 horas, bien lavada, al vacío 70 grados durante 17 horas. Esto es el resultado. Se puede hacer de otra manera, la podéis hacer en horno, podéis hacerla de misma manera. Nosotros más nos gusta. Lo que haremos es cortarla en cubitos, saltearla con un poco de pimentón y que se quede bien crujiente. Por otro lado tenemos unas patatas cortadas en dados. Lo que vamos a hacer es cocerla a la sartén, ajo, tomillo, agua, aceite de oliva y mantequilla. Por otro lado, una crema de aguacate que hacemos en modo de guacamole, alineado con un poco de lima, sal, pimienta y escachado con tenedor. Súper fácil. Pues lo que vamos a hacer es poner un chorro de aceite de oliva, las patatas, sal, nuestro ajo, solo escachadito un poco y tomillo. Un poco de sal y pimienta. Y ahora dejamos que se coloreen un poco las patatas antes de mojar. Y ahora sí, vamos a mojar con el agua. A mitad de altura de la patata nos va a cubrir y echamos un poco de mantequilla. Vamos a echarle un poco de pimentón. Pues aquí tenemos preparado nuestra tostada. Mirad qué espectáculo. Vamos ahora a echar lo que es ser generoso con el aguacate, que no falte. El aguacate pues quedará súper fino esto. Y ahí vamos. Así, muy sencillamente. Papada, que está todavía templada. Esto es, como dicen al sur, gloria bendita. Aquí un poco de patatitas. Sin más tontería, vamos a terminar con nuestro queso feta. Así, roto con las manos. Un buen chorro de aceite de oliva. Nuestra pimienta. Ahí la tenéis. Una brusqueta. Para campeones. Todo un lujo poder cocinar con productos montesanos. Extremadura. 100% ibérico. Espero que los disfrutéis tantos como yo cocinando. Y al igual, poneros en casa que son unos productazos magníficos.